Deudas ancestrales, nuestro tema en esta próxima conversación. A veces hablamos de deudas y uno piensa en dinero, pero no necesariamente se trata de algo económico. Lo que sí es cierto es que en estas etapas donde estamos cerrando un ciclo, abriendo otros, nos conviene identificar estas deudas que sentimos que tenemos con nuestros antepasados. Con ayuda de un terapeuta, a veces en un proceso individual, porque así vamos a recorrer el 2020 ligeros de equipaje. Y para tratar este tema, hemos invitado a la doctora Mari Carmen Hernando Sabiñón. Ya ustedes, muchos de ustedes la conocen. Ella es médico general, terapeuta holística, consteladora familiar, también consejera en descodificación biológica, entre otros sistemas que maneja en consulta. Buenas noches, Mari Carmen. Qué gusto verte aquí de nuevo. Gracias, Marielena. Buenas noches. El gusto es mío. Gracias. Qué bello tu collar. Muchas gracias. Sentiste la fuerza. Sí. Y es realizado por indígenas de Colombia, originales de la descendencia, que todavía viven en su selva, en su tribu. Igualmente esta pulsera, tiene un colibrí aquí con flores, también me lo puse por un significado. El inconsciente siempre habla. Y este es también de los amazonas, de los indígenas amazónicos. Qué lindo. O sea, que está preparado con una intención muy específica. Sí, sí, liberando, liberando. Cuando hablamos de deudas ancestrales, ¿de qué estamos hablando? Que lo podamos entender, aunque la persona esté haciendo otra cosa en su casa, a esta hora de la noche. Sí, bien sencillo, bien sencillo. Bueno, pues deudas ancestrales, ese tema, esa connotación vino más por mí misma y luego con los pacientes, lo que iba observando. Y es que en nuestro inconsciente, que me encanta esa frase que usa Carl Jung, de que hasta que el inconsciente no se hace consciente, seguirá manejando tu vida y tú le llamarás destino. En nuestro inconsciente tenemos muchas situaciones en las que nos vinculamos ancestralmente a eventos que pasaron. Y antes de encarnar, o ya en la barriguita de mamá, ya estamos vinculados a ello, tratando de cómo vamos a compensar o balancear. Por ejemplo, hay una terapia muy hermosa que se llama Proyecto Sentido, que tú puedes tomar conciencia de en qué estabas inconscientemente en ese momento, ya tratando de venir a solucionar, a arreglar, a compensar. Entonces, nos metemos ahí, ah, por ejemplo, mi mamá no tuvo relación con su papá, pues aquí yo me siento en deuda si tengo buena relación con mi papá, porque si mi mamá no disfrutó de una buena relación con mi papá, pues yo voy a ver cómo puedo balancear, cómo puedo recompensar. Y ahí yo me entro en una deuda inconsciente. Déjame ver si entiendo, siguiendo tu propio ejemplo, tú decías, mamá no tuvo una buena relación con mi abuelo materno. Ah, es un ejemplo, sí. Ajá, un ejemplo, un ejemplo, valga la aclaración y cancelado, que no es así. Entonces, es como si yo me sintiera culpable de tener una buena relación con mi papá, con su marido, porque estoy siendo como mejor que ella en ese sentido, algo así. Entonces, ella no pudo disfrutarlo, entonces, ay, pero yo lo estoy disfrutando. Entonces, inconscientemente. Yo boicoteo. Boicoteo. Y es una forma de que te pago de esta manera para yo poder ir hacia adelante. Si tú no lo pudiste tener, yo tampoco, mamá. Ajá, de una manera u otra. Y es una manera de amar a mamá, porque, no, mamá quiere lo mejor para mí. Exacto. Pero es una manera como de sentir lo que ella sintió. Y aquí el peligro es que está en nuestro inconsciente. Y tenemos un inconsciente individual, un inconsciente familiar y un inconsciente colectivo. Ok. Y eso de deudas es una palabra que está como en nuestras entrañas, que es muy importante tomar conciencia. Y repito mucho la palabra, inconsciencia, conciencia, porque es el juego ahí de sacarlo a la luz para poder avanzar. Por ejemplo, una situación que afecta a muchas mujeres es no poder quedar embarazadas. Exactamente. En esos casos puede haber una deudas. Por supuesto. Y brevemente aprovechar, puntualmente. Puede ser algo aquí de que yo pude haber tenido un aborto, porque, aunque quise el bebé, pero la circunstancia no me lo permitía, cometo un aborto consciente y yo me siento en deuda con este chiquillo y no puedo tener otro hijo. Y tú dices, bueno, pero eso no es ancestral, lo hiciste tú ahora, pero inconscientemente quizás es una forma de conectarme con la abuela o la bisabuela que perdió muchos niños o que simplemente también se hicieron abortos. Muchas abuelas y bisabuelas tomaban, ella misma se hace un mecla, no puedo tener este bebé, y lo abortaban. Entonces yo voy a pagar por ti esto que hiciste. Ok. Y luego de ahí me siento bien. Ese es el peligro del juego del inconsciente. Y aunque decíamos en principio, de estas deudas no hablamos en cuanto a lo económico, pero a veces tiene que ver. Por ejemplo, una persona capaz de producir muchísimo dinero porque es emprendedor, él, pero así como lo produce y lo genera, se le va. Exacto. Puede estar encadenado a un capítulo pendiente del pasado. Y yo cuando decía lo de las deudas, para mí ha sido mi espejo de verme a mí y con los pacientes lo he vivenciado. Conocí a un muchacho que él era muy próspero, le iba muy bien, pero el dinero no alcanzaba. Y se parecía que manejó mucho volumen. Y cuando levanta su árbol genealógico, se da cuenta que inconscientemente trataba de no traicionar a bisabuelo, porque el bisabuelo quebró varios negocios. Y cuando digo traición, desde el amor inconsciente familiar, voy a traicionar a mi abuelo porque lo voy a hacer diferente. Entonces yo produzco todo este dinero, pero no lo puedo disfrutar y no me puedo quedar con él. Entonces él era una forma de que, abuelo, pago, te pago esta deuda, te pago, estoy pagando, me siento en deuda contigo, porque esa es la sensación. Y se refleja en lo físico, emocional, sentimental, económico, en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, Mari Carmen, digamos que Juana, Pedro, Luis, han hecho clic con lo dicho por ti. Sí, yo siento eso. Sí, pero qué hacer ahora. Esas personas identifican que hay una especie de deuda, están saldando algo de generaciones anteriores, pero qué hacer. Sí, de generaciones anteriores y algo que me gustaría agregar, Marielena, que aunque yo diga, no, mi familia no pasó nada de eso, es que yo me siento en deuda con un amigo porque le robé o porque lo despaché. También está vinculado, es como un hilo conductual que nos lleva hacia atrás y porque estamos pagando una deuda hacia atrás, aquí en una relación espejo, reflejamos eso. O sea, que casi siempre, para no decir siempre, pero me atrevería a decir siempre. Ok. Pero por ahí, para no generalizar, estamos vinculados. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo conciencia de que es algo que se me repite mucho, de hábitos, de situaciones. Entonces, wow, tomo conciencia. Si yo puedo solita, en algún lugar, o solito, en algún lugar en mi corazón, en mi interior, como lo sepa hacer alguna meditación, un yoga, una buena caminata, un buen té, como yo pueda, porque siempre tenemos las herramientas, pues yo hago. Tomo conciencia y busco qué puedo hacer. El inconsciente es mucho de actos simbólicos, de rituales, porque el inconsciente no entiende las palabras. Si le quiero prender una velita, o si me sufre hacerle una carta a ese ancestro, aunque no lo conozca. Aunque yo sea adoptado, adoptada, yo no conozco la historia, pero siento que con alguien así estoy vinculada de deudas físicas, emocionales, o las mujeres que nunca tuvieron pareja en mi familia, le puedo hacer una carta, siento que la abuela, ah, yo busco. Pero si no, también busco ayuda profesional. ¿Y qué pasa con la ayuda profesional, Marilena? Que generalmente nosotros no vamos solo a donde duele, necesitamos el empujoncito, porque tenemos la historia fantástica. A veces no sabemos de memoria lo que pasó, lo que no pasó, lo que me ha pasado, lo que yo he hecho, lo que he dejado de hacer. Y de ahí el acompañamiento del terapeuta. Pero a veces, pero generalmente es bueno. Y es necesario que yo tenga química con el terapeuta, de que yo me sienta, no que sí que nos llevemos bien, pero sí que sea complaciente, no un terapeuta que sea complaciente, pero sí que yo sienta química, conexión, porque esa es la parte muy importante. ¿Nos dejas para finalizar una palabra clave o una frase clave que nos permita llevar luz? Transformar la deuda. Transformar la deuda. Vamos a pensar en eso. Gracias, Mari Carmen. Gracias a ti. Hemos puesto tus contactos en pantalla para aquella persona que quiera trabajar el tema con un acompañamiento profesional. Con las herramientas que ofrece la terapia holística, las constelaciones familiares, la biodescodificación, entre otras. Gracias y hasta pronto. Gracias a ti, María Elena. Y a recordar todo lo aprendido en el día de hoy. Vamos a tomar conciencia de esto, de lo que nos hablaba la doctora Mari Carmen Hernando, que podría estar en nuestro inconsciente, pero determinando nuestro presente y nuestro futuro inmediato. Gradualismo, como nos dijo Mari Luviera, paso a paso viviendo cada etapa sin saltar procesos. Y Yacine nos enseñó que cuando tenemos herramientas internas para sentirnos bien, no importa lo que pase, alrededor un peligro de un animal, no tenemos alimento, no tenemos líquido, no sabemos si nos van a rescatar. En ese momento hay que apelar a esas fuerzas internas que cada quien va desarrollando con las herramientas que encuentra en el camino. Y también a disfrutar la etapa. Si hay una persona que tiene un jardín navideño, vamos a ir a disfrutarlo. Llegó enero, hay que quitarlo. Bueno, guardar los adornos para la próxima temporada. A disfrutar todo lo que nos ofrezca la vida. Gracias a ustedes por su atención y hasta la próxima entrega de Ser Humano.